El pasado 26 de septiembre el Boletín Oficial del Estado publicó el nombramiento de Miguel Marín como nuevo presidente de la Autoridad Portuaria. Inmediatamente, él ya es consejero de Fomento y es vicepresidente primero de la ciudad, comenzó a ejercer como tal. Hoy ha iniciado la ronda de visitas institucionales que requiere su incorporación al puesto y la primera de ellas ha sido al presidente autonómico. Marín ha recordado que es precisamente el presidente de la ciudad autónoma quien propone su nombramiento y como tal debía rendirle la primera visita. Mañana tiene previsto reunirse con el delegado del gobierno y el jueves por la tarde está citado con el presidente de puertos del estado. Ha sido una visita institucional como presidente de la Autoridad Portuaria al presidente de la ciudad autónoma de Melilla. Es la primera visita que realizo. Mañana la llevará a cabo con el delegado del gobierno y el jueves por la tarde visitaré al presidente de puertos del estado. Yo creo que son tres responsables políticos, en este caso el presidente de la ciudad, el máximo representante de la ciudad y el que propone precisamente el nombramiento del presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla y por tanto pues como no podía ser de otra forma debía ser la primera visita oficial que realizara. El presidente del ente portuario ha trasladado a Imbroda su optimismo con el presente y futuro del puerto. En la reunión le ha detallado cómo se encuentra el desarrollo del proyecto de ampliación. En el primer trimestre de 2016, por ejemplo, estará aprobado el plan director y el 11 de junio del próximo año la Autoridad Portuaria debe tener en su poder la redacción del proyecto de ampliación. Yo le he trasladado mi optimismo respecto de ese proyecto vital para el futuro de nuestra ciudad y le he trasladado pues todas las circunstancias que rodean a esa ampliación del puerto. Tanto las cuestiones administrativas de las que hablé y que afortunadamente en unos meses estarán resueltas sendas, tramitaciones administrativas, tanto la lámina de agua, la concesión de la zona 2, la lámina de agua donde se va a ubicar esa ampliación del puerto, como el plan director del puerto, que como ya anuncié, estimamos que esté aprobado en el primer trimestre del año que viene. Así como la redacción del proyecto, tanto de obra como medioambiental, que el próximo 11 de junio tendrá que ser remitido a la Autoridad Portuaria. Miguel Marín también ha explicado al presidente autonómico cómo marcha la implantación en la Marina Seca de un restaurante de comida rápida y de un establecimiento comercial, así como la construcción de un hotel en el cargadero del mineral.